Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, y vamos a ver cómo editar tu sitio, que es un apartado de Google Maps donde podemos establecer cuál sería el punto geográfico en donde está nuestra casa y el punto geográfico donde está, por ejemplo, nuestro trabajo. Para ello deberemos de entrar en Maps. Una vez que estemos dentro le damos aquí arriba a la izquierda donde están las tres líneas horizontales y le damos a donde dice tu sitio. Tal y como podéis ver etiquetado está establecer casa o el trabajo. Le damos, por ejemplo, a establecer casa y ahora seleccionamos mapas y aquí pues podemos decir, por ejemplo, no sé, que mi casa está en la Algaba en la calle Clavel. Seleccionamos esto, evidentemente yo no vivo aquí y le damos a guardar. Vamos a saltar y vale, ya tenemos una chincheta puesta que nuestra casa es esto, para que tome Google Maps de referencia, que nuestra casa es esta. Ahora, ¿dónde tenemos el trabajo? Pues le damos aquí y ahora pues seleccionamos que, bueno, todavía no le he editado, le ponemos de aquí editar trabajo. Y ahora podemos poner que nuestro trabajo, por ejemplo, está en la calle Lirio. Venga, en la calle Lirio, en Huevo de la Jarafo. Le damos aquí y ya está. Y ya habríamos establecido nuestros sitios en Google Maps. De esta manera, cada vez que salgamos de casa al trabajo, pues nos tendrá en cuenta el tráfico que existe, el tiempo medio que vamos a tardar, el clima, etc. Bueno, pues espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Recordad suscribirse al Poder del Android Verde y activar la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!